hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores del facebook de mundo hispánico espero que esté muy bien un saludo muy cordial de este su reportero mario guevara como siempre dando la noticia información de mucho interés para toda nuestra comunidad espero que tengan un feliz día martes y bueno ya que comenzaron a conectarse por ahí quiero comentarles mi crónica de este día tiene que ver con la historia de una pareja una pareja de origen mexicano que acaba de ser arrestada aquí en georgia esta pareja vivieron un momento bastante exótico raro inusual no sé cómo llamarle y es que ellos se les ocurrió irse a detener en su vehículo en un estacionamiento así como este en el que estoy en el en un hotel de la ciudad de north cross georgia y ahí estaban estacionados no la oficial rosa román ella suele patrullar esa área precisamente porque ahí suelen llegar a vender drogas y aporádicamente resulta ser que cuando jessica y cuando rosa román llegó a patrullar se encontró con el vehículo con placas de tenis y lo vio parado así de espalda ella empezó a alumbrar a todos los carros para ver si había algo sospechoso y bingo se encontró con que había una pareja ahí adentro era como la una de la madrugada ella le pareció raro se bajó los los abordó y le dijo a la pareja que que hacían ahí no la pareja pues un poquito ahí un poco nerviosa hay un vídeo de eso y de hecho lo tengo aquí en este link jessica perdón yo no sé por qué estoy viendo jessica román rosa román rosa es que tengo una amiga que se llama jessica román por eso pero este rosa román la oficial le pidió la identificación a cada uno de ellos y después de que le pidió las identificaciones pues vio que todo estaba bien no pero ella ya había visto algo inusual en la mujer en la mujer que estaba ahí que llama paola había visto que salía un objeto extraño de su boca pues era una pipa una pipa que usan usualmente para la cuestión de drogas entonces ella tuvo la sospecha de que a lo mejor en el vehículo tenían droga los empezó a interrogar los separó y sabe que los dos dijeron de que había algo ilegal en el carro drogas y armas y saben que lo raro los dos hicieron cargo o sea por lo general en esta clase de casos uno culpa al otro y total de tratar de salir bien librado pero hoy es un caso bien raro porque los dos se hicieron cargo de eso los dos dijeron que era de ellos entonces al final la policía tuvo que arrestarlo a los dos pero hay un vídeo bien inusual y fíjense que ese amor del bueno le titulé yo porque todo indica que bueno él tiene 26 años y ella 41 se llevan 15 años pero a pesar de ello han iniciado una relación sentimental y pues todo indica de que de que pues va a ser amor eterno no amor del bueno porque imagínate ser capaces de encubrirse uno al otro los dos están presos acusados de tráfico de drogas porque le encontraron cocaína le encontraron metanfetaminas y una pistola cargada lo cual obviamente es ilegal no tienen ningún derecho de portar ningún arma de fuego cuando están en el proceso de traficar con drogas porque eso es una felonía y les han negado el derecho de fianza están presos los dos en la cárcel del condado de winnet ellos son de origen mexicano paola y raúl vamos a ver cómo termina su caso para ellos pero si están metidos en un tremendo lío esa es mi crónica de hoy vean el vídeo ese vídeo está graciosísimo muy fuerte muy bueno al mismo tiempo pero aquí está en este enlace véanlo y comparten este vídeo hasta pronto su amigo su reportero mario bevara recuerda lo de primero aquí gracias por estar en sintonía nuestros programas todos los días